Ah, muy tarde. ¿Qué quieres decir con... No vayas a voltear, es decir, miras el futuro hacia adelante. No tiene caso ver hacia atrás. Te amo. Nada que ver conmigo, es otra pena diferente. De gomba. Es otro gomba diferente. ¿Cuántas son? ¿Cuál es la probabilidad? ¿Cuál es la probabilidad?